Primera estación. Del Cenáculo al Huerto de Getsemaní. He aquí el primer paso que nuestro sublime Creador dio en su dolorosísima pasión. Con cuanto dolor no veráis los amargos sufrimientos de tu Santísima Madre. Incomparable, fue tu sentimiento al ver en tu divina frente, marcado el sello del dolor, y mucho más cuando exhalaste aquellas tiernísimas palabras, Padre, Padre, Padre. Aparta de mí este cáliz de amargura. Ofrecimiento dulcísimo Salvador mío. Con todas las venas de mi corazón te ofrezco mis humildes oraciones en holocausto de los dolorosísimos pasos que, diste al salir del Cenáculo para llegar al Huerto, donde en medio de una profunda agonía, fuiste desamparado de todos y conducido con grande vergüenza a la presencia de tus enemigos. Que por esta tu fineza tan alta y tan sublime, te alaben eternamente en este mundo, en el cielo y en las inmensas regiones de la eternidad. Por los dolores de la Santísima Virgen nuestra Madre, dame resignación y perseverancia para lograr que mi muerte sea la más feliz que pudiera esperar para gozar de la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Un Padre nuestro, y un Gloria. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Un momento para meditar en el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Segunda estación, Jesús en casa de Anás. Meditación, Jesús, maniatado como un vulgar malhechor, interrogado por Anás sobre sus discípulos y doctrina, responde con entereza y mansedumbre que pregunte a quienes le han escuchado y que saben bien lo que él ha dicho y enseñado. Un guardián le dio una bofetada que de seguro lo hizo tambalearse. Oración, Jesús, te compadecemos, te damos gracias por la injusta humillación que sufriste al ser abofeteado. Te pedimos que nos ayudes a hablar con verdad, serenidad y educación y a respetar a nuestros interlocutores. Se reza un Padre nuestro y un gloria. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Un momento para meditar en el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Tercera estación, en casa de Caifás. Meditación, aquí Jesús tiene que oír cómo se tergiversan sus doctrinas. Cómo se aducen falsos testimonios en su contra. Cómo se le reta a proclamar que es hijo de Dios, pero sin intención de reconocerle. Cómo Pedro niega conocerle. Cómo lo declaran reo de muerte. Oración, Jesús, tú eres la verdad y se amontonan mentiras para callarte. Has dicho, la verdad los hará libres pero tienes que ver cómo la mentira nos esclaviza. Has dicho, ustedes son mis amigos y con qué facilidad te negamos. En ti somos hijos de Dios y qué pobreza la de nuestra vida. Te compadecemos, Jesús, por esas traiciones y te pedimos la gracia de ser tus testigos valientes, fieles a tu amor. Se reza un Padre nuestro y un Gloria. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Un momento para meditar en el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Cuarta estación, en casa de Pilato. Meditación, Jesús es acusado ante Pilato de malhechor, alborotador del pueblo, que prohíbe pagar el tributo al César y que se proclama rey. Pero él también anuncia que todo el que es de la verdad escucha su voz. Lo que piden es que sea condenado a muerte. Oración, Jesús, te proclamamos Cristo Rey, porque eres el único Rey de la verdad, de la vida y del amor. Te compadecemos por la tristeza que tiene que darte el descaro con que te calumnian y por la ceguera con que juegan, con las palabras salidas de tu boca. Te pedimos que limpies estos labios y estos corazones con los que te recibimos, y que nuestras vidas den testimonio. Se reza un Padre nuestro y un Gloria. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Un momento para meditar en el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Cuarta estación, en casa de Herodes. Meditación, Herodes, curioso, pero sin compromiso, se alegra de ver a Jesús. Espera divertirse viéndole hacer algún milagro. Jesús guarda silencio ante la palabrería con que Herodes le halaga. Al no tener respuesta, le desprecia, se burla de él, poniéndole una túnica blanca. Oración, Jesús, sabiduría del Padre, ahora guarda silencio. Por ti los sencillos y humildes han visto el poder de Dios y lo han celebrado con gozo grande. Ahora estás cabizbajo. Te agradecemos la lección que nos das, te compadecemos por el ultraje que recibes y te pedimos la gracia de hablar y callar oportunamente. Se reza un Padre nuestro y un gloria. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Un momento para meditar en el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Sexta estación, de nuevo en casa de Pilato. Meditación, Pilato reconoce que Jesús ni es alborotador ni ha cometido delito alguno de los que le acusan. Como que quiere dejarle libre, pero claudica ante las presiones de los adversarios que han jurado acabar con Jesús porque les resulta incómodo. Su conducta y sus enseñanzas chocan con sus intereses. Jesús es condenado a muerte de cruz, flagelado, coronado de espinas. Oración, Jesús, te compadecemos por las injusticias cometidas en este proceso al que fuiste sometido y en el que nosotros metimos nuestras manos. Compadecemos en ti a cuantos por ser fieles a la verdad y a la causa de Dios en sus hijos son tratados injustamente. Te pedimos la gracia de la piedad divina ante nuestras injusticias. Se reza un Padre nuestro y un gloria. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Un momento para meditar en el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Séptima y última estación, de casa de Pilato al Gólgota o lugar del cráneo o lugar de la calavera. Pilato, se lavó las manos y mandó crucificar a Cristo, para no perder su puesto, condenó al inocente haciendo caso a los injustos. Pidamos a Dios que no nos dejemos llevar por intereses torcidos que nos alejen de la justicia y la verdad. Se reza un Padre nuestro y un gloria. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Un momento para meditar en el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Oración conclusiva. Te doy gracias Señor por la oportunidad que me has dado de acercarme a la pasión salvadora de tu Hijo, y te pido que por sus méritos me llenes de bendición y me hagas participar de su resurrección. También te ofrezco este camino que he realizado por el perdón de mis pecados, por mis seres queridos y por los más necesitados. Amén.